El motivo por el que Leonor de Borbón no acudió al Día de las Fuerzas Armadas. El rey Felipe VI y la reina Leticia presidían este sábado un acto en el Principado de Asturias. Los monarcas ocupaban el lugar presidencial del palco en el desfile oficial del Día de las Fuerzas Armadas. El acto principal de estas celebraciones que comenzaron en la jornada de ayer con un acto naval en Gijón. Un evento en el que se ha echado en falta a una de las miembros más destacadas de la familia real, la princesa Leonor. Ahora que está en plena formación miliar, todas las miradas estaban puestas en la heredera, que ya oceupeo con acento agudo un lugar destacado en el último desfile militar, pero que en esta ocasión no ha acudido. El evento supuso un desfile muy especial para los reyes por partida doble. Algo que demostró la reina Leticia con el elegante y cómodo look que eligió. Sin embargo, no fue tan especial como lo esperaban pues lo presidían sin ninguna de sus hijas. Mientras que la infanta Sofía se encuentra en Reino Unido Interna en el Instituto de Gales donde también se formó su hermana, la princesa Leonor está en medio de su formación militar que le deja libre los fines de semana. O al menos algunos. Y es que precisamente esta formación ha sido el motivo por el cual no ha podido acudir al desfile. Tal y como ha explicado un portavoz de la Casa Real a la 1 de RTVE, la heredera al trono se encuentra haciendo maniobras desde hoy en el campo de San Gregorio, en Soria. Un viaje que se produce después de su visita a Segovia y de vivir su gran día institucional sin sus padres. Se trata de unos ejercicios en los que planificar y prever las situaciones que se puede encontrar en un escenario de conflicto real, por lo que se trata de una parte fundamental de su formación militar. De esta forma, la Academia General de Zaragoza no ha podido dar permiso a la heredera para que participe en el desfile del Día de las Fuerzas Armadas. La Academia General de Zaragoza La Academia General de Zaragoza no ha podido dar permiso a la heredera al desfile del Día de las Fuerzas Armadas. La Academia General de Zaragoza no ha podido dar permiso a la heredera al desfile del Día de las Fuerzas Armadas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.